Gracias por ver el video 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 yo no estoy conforme con esto, entonces suscribe ese documento como lo conforme y se plantea una demanda por notificación sustancial de las condiciones de trabajo. La actuación de la empresa a partir de ese momento es la de un acoso y derribo, va a la casa del usuario donde la trabajadora está prestando los servicios para reprochar de lo que está haciendo y demás, hasta que finalmente la despida. Se plantea la demanda por despido como una actuación empresarial represiva frente a la trabajadora que había emprendido acciones legales para tutelar sus derechos laborales. Y a partir de ahí se abre un procedimiento judicial, como decíamos, paralelamente ella junto con otra empresa que se encontraba en esa misma situación se organizan sindicalmente, porque ella escojo en el sindicato y se organizan en comisiones y a partir de ahí se inicia la batalla tanto legal como sindical y finalmente es realitada su puesto de trabajo por la jornada de trabajo que el resto de mundo. Continúa prestando sus servicios como sindicales de domicilio, ejerciendo una labor de cuidado dentro del hogar. Estos pedos se están remunerados porque esta es una trabajadora asalariada y actualmente, como os decía, acaba de ser reincorporada después de haber pasado esta situación de incapacidad temporal derivada de esa depresión. Como contrapartida pongo otro ejemplo de una trabajadora, en este caso que realiza también trabajo doméstico, pero esta vez no remunerado, no asalariado. Probablemente todos conozcáis a alguna persona en vuestro entorno más inmediato que se encarga de algún familiar que es dependiente. Y yo por eso, como sí tengo esa experiencia también personal, pues bueno, voy a hablar de ella misma y en concreto voy a hablar de una tía mía que se llama Loli, se encarga de cuidar de mi abuela, que es una persona dependiente, que tiene una enfermedad que está en su fase final, se encuentra actualmente en una situación absoluta de dependencia, comiendo a través de una sonda, en una cama, en fin, como todos conocemos, ese familiar dependiente que tenemos y a la persona que en concreto se está encargando de sus cuidados, que normalmente suele ser una mujer. Aunque es cierto que muchas veces colaboran de ese cuidado de las familias dependientes y de otras personas, si es verdad, yo esto lo percibo mucho cuando hablo con mi entorno, que a veces hablo con otros tíos míos, con otras personas, y me dicen, oye, ¿dónde estáis? Y me dicen, ah, pues sí, estamos aquí en casa de la tita ayudándola con la abuela. En ese ayudándola con la abuela, realmente se esconde el entender, de forma consciente o inconsciente, pero sí el entender que eso, esa responsabilidad del cuidado de esas familias dependientes, radica en esa mujer y que todo lo que aporte el entorno o el núcleo más inmediato realmente es una ayuda o un favor para liberar un poco en la carga de esa mujer, pero como que esa responsabilidad de esa mujer. De hecho, Miki ha trabajado siempre también como dependienta del hogar, como trabajadora del hogar en otras casas, y llegó el momento en el que mi abuela se puso en esta situación y ya fue la que dejó en su trabajo para encargarse del cuidado. Esta situación realmente es una situación que cualquiera podríamos encontrarnos de familiares cercanos o de conocidos, de amigos y demás. Os propongo, o sea, os situé esas dos situaciones porque sí entiendo que en común estos dos casos prácticos sí plantean un problema sobre el tema del cuidado, de los trabajos de cuidado dentro del hogar, y entiendo que hay una diferencia, en un ejemplo hay una trabajadora que es retribuida por la organización de esos cuidados, aunque luego esa trabajadora dentro de su hogar cuando realice esos cuidados no lo sea, y luego hay otra trabajadora que deja realmente de ser trabajadora asalariada para quedarse en el hogar porque tiene que cuidar de un familiar dependiente. Y también tienen en común que las dos tienen un diagnóstico más o menos depresivo precisamente derivado de la situación de estrés que le provoca el tener que encargarse de esas situaciones extremas límites y de esas situaciones laborales también límites. En torno a esto, como os decía, fueron corrientes feministas que sobre todo a raíz de los años 70 desarrollaron el debate en torno a la necesidad de si estos trabajos tenían que ser remunerados o no y eran los corrientes que habían estudiado el nacido y que pretendían de alguna manera completar la obra de Marx con un análisis o con una introducción de ese papel de la mujer o del trabajo de la mujer dentro del hogar, más allá de lo que había escrito Marx que podía ser el trabajo de la mujer como asalariada. En este sentido, yo he escogido como autora de referencia para desarrollar este punto a Silvia Federici, que tiene dos obras en torno a esto, el Campo de la Mirabruja y una otra obra de Revolución.0 sobre el trabajo doméstico, reproductivo y sobre la lucha feminista y Federici sitúa como un guía esencial dentro de ese desarrollo del sistema capitalista en su obra ese trabajo femenino no remunerado, que entiende que no está remunerado, de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de reproducción de todas las condiciones materiales que le permiten al obrero poder presentarse en su puesto de trabajo al día siguiente. De conformidad con lo que plantea Federici, todo ese trabajo que realiza la mujer en el hogar, además digo la mujer porque realmente siempre suele ser realizado por mujer, aunque ahora intentemos redistribuir ese trabajo y demás, pero normalmente la carga sigue reteniéndose de la mujer. Como decía según este análisis de Federici, ella sí entiende que ese trabajo no remunerado genera clubbaría para el capitalista, ese modo de producción capitalista. Y entiende que esa situación de sometimiento de la mujer a un trabajo doméstico, a un trabajo dentro del hogar o dentro de la esfera reproductiva, tendría una pobre finalidad. Por un lado parte del sometimiento del obrero en el sentido de que el salario del obrero se convierte en un salario del que es dependiente o del que depende toda la unidad familiar. Entonces eso permite al capitalista poder explotar mucho más al obrero porque el obrero es el único sustento o el salario principal que entra en la casa. Y eso pues, como les digo, permite explotar al obrero hasta el punto que puede aceptar condiciones laborales mucho más precarias. Y, por otro lado, entiende que ese trabajo no remunerado de la mujer genera clubbaría capitalista porque no se le tiene que pagar al obrero por, por ejemplo, por reproducir la fuerza de trabajo. Por ejemplo, por llevar la ropa a una lavandería, por tener que irse a comer a un restaurante, etc. Es decir, porque todo ese trabajo lo hace gratis una mujer en casa. Bajo este análisis se generó, como digo, una corriente dentro del movimiento de la lucha indicando que ese trabajo dentro del hogar tenía que ser un trabajo que se remunerase. Y la remuneración se exige fundamentalmente con una doble finalidad. Por un lado, para visibilizar ese trabajo y para desnaturalizarlo. Es decir, para dejar de concebir ese trabajo como algo que las mujeres hacen por amor, porque por su naturaleza, quieren cuidar de los demás, etc. Para quitar ese mito de que ese trabajo de cuidado se hace a la mujer efectivamente porque viene su naturaleza. Sino que se trata de un trabajo que dentro de un contexto económico y político, dentro del desarrollo del sistema capitalista, tiene la misión esencial de aumentar la propiedad del capitalista. En segundo lugar, también se exigía la remuneración como una manera también para permitir que las mujeres pudieran rechazar en algún momento la realización de ese trabajo. De hecho, me pareció interesante la obra de Federiche cuando hablaba de esto, que las mujeres que verdaderamente se han podido liberar de la realización de estos trabajos son las mujeres que de alguna manera han podido acceder a una educación superior y ahora se liberan de ese trabajo dentro del hogar a través de la explotación de otras mujeres. Porque contratan a otras mujeres que son las que se encargan de realizar ese trabajo que a ellas realmente también, por cómo funciona el sistema, tampoco les da tiempo de hacer, digamos, pero que realmente también la libera a ellas de esa situación. Cuando hablaban de la remuneración del trabajo doméstico, yo sí pienso que hay que distinguir entre la remuneración que hace la propia clase trabajadora, digamos, porque no se puede ocupar de realizar ese trabajo doméstico y la remuneración que se hace por parte, o sea, o que entendería Federiche y esas corrientes, que sería que fuera el Estado el que se encargase de la remuneración de ese tipo de trabajo. Sin embargo, este planteamiento de... Lo siento en Federiche, pero bueno, no era Federiche ni captura, ¿vale? O sea, había más, pero bueno, yo como me he encontrado un poco con ella, pues estoy todo el rato diciendo Federiche y Federiche y parece que era una de esta, pero bueno, había más autoras. Pero este planteamiento sí ha sido criticado por otra posición que sin valorar el trabajo que se hace en todo el lugar, sí entiende que ese trabajo no genera plusvalía desde un punto de vista político. Por poner algún exponente de esta versión, de esta reciente crítica, con Federiche podemos hablar de un politólogo, profesor, perdón, francés, que se llamaba Gilles Dubé y bueno, que de hecho he leído algún artículo suyo que Federiche contra Marx, como diciendo que no era... Que Federiche no quería completar la obra de Marx, sino que realmente lo que hacía era un análisis de la acumulación originaria y del funcionamiento del sistema capitalista diferente al que hace Marx. Como os decía, este sector considera que ese trabajo no remunerado es especialmente relevante dentro del sistema capitalista, pero no contribuía a la generación desde un país. De acuerdo con su planteamiento, la obra de Federiche, que analiza ese trabajo no remunerado de una mujer, lo que hace es plantear un análisis contrapuesto del capitalismo al análisis que defendió Marx. En concreto, este autor dice que el análisis de Federici reposa sobre una presuposición, es decir, sitúa el origen del capitalismo, o la emergencia, perdón, de la producción capitalista entre la transición, la edad media y el renacimiento, y de tal manera que Federici vería el nacimiento del capitalismo en la exclusión de las mujeres del trabajo productivo, es decir, del trabajo dentro de la fábrica, y sobre relación al trabajo reproductivo. Mientras que Carlos Marx vería el surgimiento del capitalismo entre la exclusión de los productores respecto de los que tienen la propiedad de esos medios de producción. Entonces, bueno, en ese sentido es por lo que se entiende que hay una diferencia o que los análisis realmente son contrapuestos. Partiendo del análisis que hemos puesto antes, que hacía Federici, que consideraba que el capitalista obtenía un beneficio por no remunerar el trabajo de la mujer dentro del hogar, porque no tenía que pagarle al obrero por ir a lavandería, por ir al restaurante, a comer y demás. Claro, lo que dicen estos autores es, si eso fuera verdad, entonces el obrero soltero o la mujer soltera tendría que apostarle más al capitalista y por lo tanto el capitalista tendría que pagarle más, porque tiene que pagarle por reproducir esa fuerza de trabajo. Una situación que realmente no es real y que no se ha dado. De hecho, considerar que el hecho de que las tareas de cuidado sean compartidas o que el marido se beneficie el trabajo que hace la mujer en el hogar, eso no cambia nada dentro del juego de producción capitalista. O sea, que el debate realmente entre estas dos posiciones se centra en la teoría del valor, en saber si, como dice Federici, se hace un desdoblamiento de la teoría del valor y si la generación de pluralidad se obtiene no solamente a través del trabajo productivo dentro de la fábrica, sino a través del trabajo reproductivo que se hace dentro del hogar, o si por el contrario, como dice esta salida corriente, realmente la pluralidad se obtiene solamente dentro de la fábrica a través de la abstracción de la pluralidad por lo que no se le paga al obrero por su fuerza de trabajo y por lo tanto el trabajo que se hace fuera del centro de trabajo y que se hace en el hogar es un trabajo efectivamente indimpensable, necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no es un trabajo que necesariamente genera informalidad por la guía. Ese es el debate. Yo considero que es un debate doctrinal, un poco denso y un poco abstracto y creo que son posiciones que realmente sí son interesantes, es un debate interesante, pero creo que lo que nos tiene que servir al final es para saber, bueno, para ver que tenemos trabajadoras, trabajadoras dentro del hogar y trabajadoras fuera del hogar y ver de qué manera somos capaces de organizar a esas trabajadoras. Y más allá del debate técnico sobre si ese trabajo genera o no genera preocupanía, lo que sí entiendo necesario es que tenemos que visibilizar ese trabajo que se hace no remunerado dentro del hogar, entender que ese trabajo es un trabajo esencial dentro del sistema capitalista para reproducir la fuerza de trabajo y para también proporcionar más de obra y a partir de ahí ver de qué manera somos capaces de organizar a las trabajadoras. Creo que es mucho más allá de eso, de si efectivamente de manera técnica genera o genera preocuparía ese trabajo no remunerado dentro del hogar. Y por último, para hablar del último punto que tenía esta intervención es acerca del trabajo sexual o del trabajo no remunerado. Quería sí traer un poco el punto a la actualidad y situar cuáles son los dos debates o los debates claramente en los que ahora mismo se encuentra en el movimiento feminista o alguno de los debates, porque realmente hay muchas más abiertas. El primero de ello es relación con la prostitución versus trabajo sexual sobre qué es la prostitución, si la prostitución tiene que considerarse una forma de explotación de las mujeres derivada de la trata o con una forma de trata de mujeres y por lo tanto tiene que aburrirse o si por el contrario la prostitución entra dentro de la libertad individual de las mujeres de poder ejercer esto como un trabajo y por lo tanto tiene que regularse para legalizarse y convertirla en un trabajo como otro matrimonio. En torno a esto también me he traído dos casos prácticos o dos situaciones que no son externo de poder constatar en mi trabajo. La primera de ellas es una activista que actualmente se encuentra dentro del movimiento abolicionista de la prostitución, se llama, a lo mejor la conocéis, Amelia Tiganos, salió en El Salvador hablando sobre la prostitución. Ella fue íntima de trata, es de nacionalidad rumana, se crió en una familia de clase obrera, como ella plantea, y hace un análisis bastante interesante sobre cómo se construye, sobre cómo se fabrica, lo que ella cataloga como la identidad de puta. Entiende, a los 13 años ella sufrió una violación múltiple y plantea que lo más grave no fue el hecho de sufrir la violación múltiple en sí, una vez, diría, ese que no había de la escuela, sino que lo difícil fue el tener que aceptar, bueno, tener que vivir el rechazo y la estigmatización social que vino después de que se produjese esa violación, y que todo el mundo decía te ha gustado, te lo has buscado, eres una puta y es culpa tuya. A partir de ahí, las violaciones se comenzaron a ser sistemáticas hasta que llega un punto en el que una mafia rumana de la prostitución le dice, bueno, ya que están violándote sin pagarte nada a cambio, al menos si eres puta, pues puedes cobrar por lo que ya es una realidad en tu vida, que es que realmente lo hayas, porque es que no paran de violarte. Entonces, en ese contexto, ella decide que efectivamente ella lo que quiere ser es puta, porque así por lo menos puede cobrar por lo que hace, porque también cuenta que dentro del trauma que ella sufre por las relaciones sexuales, por esa violencia sexual, ella sí podía al menos controlar al ejercer la prostitución se le excitaba la idea de poder controlar la relación sexual, no como le ocurría cuando era violada sistemáticamente. A raíz de ahí, ella llega aquí a España y empieza a ejercer la prostitución y, bueno, hasta que finalmente consigue salir de esa situación y actualmente se encuentra dentro del movimiento abolicionista trabajando para la abolición de la prostitución. Como contrapartida, probablemente lo habréis escuchado, ha surgido un sindicato llamado Otras, que es el sindicato que de alguna manera pretende, que se pretende por la vía de la construcción de este sindicato, entender que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera y su regulación. A partir de ahí, como os comentaba antes, se habla de la prostitución como un trabajo que tiene que remunerarse y se parte de la idea de que existe una libertad de las mujeres para poder decidir si quieren ser constitutas o no. Me parecía interesante esto porque sí que denota, bajo mi punto de vista, cómo hay una captación por parte del discurso neoliberal del movimiento feminista y cómo el discurso neoliberal es capaz de decirnos que en una sociedad capitalista o patriarcal donde también el beneficio, si queremos, del capital se obtiene a través del control del cuerpo de las mujeres, las mujeres tenemos libertad para poder decidir si nos autocosificamos o no. Entonces, eso sí me parece interesante y creo que también tiene que ver con el otro debate que se plantea sobre la maternidad subrogada o dentro de alquiler, sobre cómo se plantea eso. Bajo también el prisma de la libertad de las mujeres de poder decidir dar la adopción a un hijo que está gestando. En relación con el sindicato, con la política, ahora desarrollaremos otro punto, pero en relación con el sindicato, sí quería ponerlo sobre la mesa que cuando se ha impugnado o cuando se ha denunciado la constitución de este sindicato, se ha hecho al entender que un sindicato se construye para la defensa de unos intereses en contra de un patrón, o sea, que tiene que ser un trabajo por cuenta ajena. La prostitución, o los sectores que de alguna manera más o menos progresistas han intentado decir, bueno, la prostitución se tiene que regular y tiene que ser siempre por cuenta propia para evitar que la regulación se convierta en próximo y demás, claro, dicen, bueno, pero es que entender establecer un sindicato implica pensar que esas personas tienen que defenderse de un tercero, que es el que controla esa actividad. En este sentido, la profesora del sindicato, bueno, el Ministerio Fiscal, curiosamente, se ha posicionado a favor de la posición abolicionista diciendo que el sindicato lo que plantea es, la constitución de ese sindicato plantea convertir la prostitución en una actividad de trabajo remunerado y convertirla en legal. Esto lo vi en la noticia hace tres días, y también se lo vi en la jornación de los protestantes de la justicia. Pero bueno, la profesora del sindicato lo que sí plantean es que ese sindicato es para las trabajadoras sexuales y que las trabajadoras sexuales van mucho más allá de la prostitución. También hablan de trabajadoras de un porno, de trabajadoras de los clubes alternes y demás. En relación con el último, y ya termino con el último de los debates, que era en torno de la maternidad subrogada y cómo ese discurso no liberal se capta ese movimiento feminista sin que realmente haya una izquierda real dentro del feminismo que sea capaz de situar una agenda socialista y feminista propia, creo que también se refleja en ese debate sobre la maternidad subrogada. ¿Por qué? Fue el Partido Político Ciudadano el que planteó una propuesta de ley para la regulación de la maternidad subrogada y sí me parece interesante cómo, pese a que se dice que es bajo el prisma de la libertad de las mujeres de poder tener, de poder dar a su hijo en adopción, se establece entre los requisitos, yo estaba leyendo un proyecto de ley, y se establece entre los requisitos que las mujeres que vayan a someterse a este procedimiento tienen que enseñar cuáles son sus antecedentes penales. ¿Por qué eso no se pide a los padres que adoptan al bebé que está gestando la mujer? Porque se parte de la idea de que la mujer que va a entregar a su hijo es una mujer pobre y que por lo tanto hay que saber qué antecedentes penales tiene. De hecho, también tiene que saber qué es de drogadicción y qué pasa para ver si en algún momento has consumido algún tipo de sustancia y demás. Y, bueno, sobre todo, me llama un poco de atención eso, Cómo se dice que las mujeres que van a entregar a sus hijos tienen que enseñarnos cuáles son los antecedentes penales para poder someterse a este requisito. Considero que no es más que una mercantilización también del cuerpo de las mujeres y sí dejar muy claro que no existe ningún derecho en ningún ordenamiento público de los adultos a tener hijos biológicos. Eso es porque hay mucha gente que dice que yo tengo derecho a tener hijos. Como, bueno, bien, pero ninguna ley reconoce un derecho a tener hijos biológicos. Entonces, la maternidad subrogada no se sustenta sobre ningún tipo de derecho reconocido para nosotros. Entonces, bueno, ya está. Espero que haya parecido interesante la intervención y, nada, las preguntas que no sean demasiado duras. bueno, bueno, hablando el tema de la mujer, yo estoy defendiendo por parte de Andalucía el maltrato institucional al que estamos sometidas estuve hablando con el colectivo de prostitutas de Sevilla hay herramientas que que han utilizado los proxenetas para organizarse y ellas querían un poco de estar más a ropa o de tener algunos derechos porque son trabajadoras porque si el colectivo de de prostíbulos han hecho una asociación como prostíbulos ellos los proxenetas las ven como a ver, que me pongo en el idioma ellas son los prostíbulos clientas utilizan habitaciones como si fueran clientas aparte los prostíbulos no existen la licencia de apertura de prostíbulos sino de hotel o de otra cosa así que que también tiene mucho mucho que ver pues el el engaño y lo que son los ayuntamientos y las licencias que dan y ellas lo que querían era existe un un contrato a ver si 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 me si lo digo bien es que estoy muy nerviosa que es el de alterne ellas tienen un contrato que la utilizan a tiempo parcial como como alterne ellas querían que se reconociera su derecho y perdonadme sería muy interesante que estas mujeres también tuvieran algún algún derecho o que se reconociera algún derecho porque están totalmente desamparadas y ellas dicen que 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 si que si llega el momento de 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 cotización un tipo de seguridad social algo que ellas la ayude entonces pusieron mucha ilusión en este colectivo y bueno y ya está dije perdonadme pero es que no sé me he puesto nerviosa no sé si hemos preguntado un comentario no es que perdona a ver si me dice un poco que porque el ha influido tanto bueno ha sido espera espera ha sido el único colectivo que ha tenido la valentía de mover los cimientos del congreso cuando las mujeres se organizan porque saben que está la prostitución saben que existen estos los profanetas saben que se trabaja en eso y sin embargo no tienen ninguna protección social ninguna ni se les brinda ninguna ayuda ni tampoco salidas para ese mundo yo están ellas lo que lo que lo que pretenden es organizarse porque porque no 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 hay otra forma de darle visibilidad al trabajo que están haciendo ellas entonces no entiendo por qué por qué no no reconocen que es un trabajo están utilizando su cuerpo para trabajar lo que ellos quieren porque si tú no vas a forzar es un trabajo por comentar diferentes cosas en relación a la situación en la que se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución yo sí creo que estamos de acuerdo en que es una situación muy trágica en que sencillamente no tienen salidas para poder dedicarse a otra cosa y demás pero yo pienso que la solución no pasa por regularizar la prostitución como un trabajo primero creo que no se puede frivolizar diciendo que es un trabajo como otro cualquiera porque creo que eso lo que hace es no tomar en cuenta qué efectos provoca sobre las mujeres el tener relaciones sexuales que no desean qué efectos psicológicos o emocionales provoca sobre las mujeres tener relaciones sexuales que no desean porque aunque no nos guste nuestro trabajo en la fábrica no nos gusta estar fregando y de suelo y tengamos que disociarnos de eso es cierto que no es comparable no es comparable porque cuando creo que cuando se está haciendo la prostitución no estamos vendiendo no se está vendiendo un servicio se está vendiendo el cuerpo de la mujer y en concreto el derecho de los hombres a poder en concreto los hombres están comprando pagando por el derecho a poder penetrar anal vaginal y vocalmente a las mujeres entonces en ese sentido entiendo que la solución para las mujeres que se encuentran necesariamente en una situación absolutamente vulnerable por estar ejerciendo la prostitución no pasa por decirle vosotras hacéis esto porque sois libres para poder hacerlo y entonces yo voy a hacer un marco legal en el que haya unas personas que sigan enriqueciéndose y educándose a costa del sometimiento y el control de vuestros cuerpos y en el que vosotras sigáis siendo efectivamente víctimas de la violencia sexual porque dentro de insisto al ejercer la prostitución tenemos que valorar qué efectos se producen sobre las mujeres cuando no desean tener relación sexual y tienen que tenerla yo sí me gustaría no sé que todas hicieramos un ejercicio porque muchas veces cuando se habla de la libertad de ejercer la prostitución y demás sí me gustaría que hicieramos un análisis de en qué momento una mujer decide empezar a ejercer la prostitución si verdaderamente hay unas condiciones materiales que puedan permitir hablar de libertad quién es de nosotras con unos estudios superiores con un trabajo aun siendo trabajadoras precarias que no digo que seamos privilegiados dentro de este sistema parece que hoy en día tenemos un trabajo con privilegio pero si es cierto que quién es de nosotras seríamos capaces hoy siendo profesoras de universidad siendo abogadas siendo juezas de decir no voy a dejar esto porque quiero dedicarme a la prostitución ¿quién lo haría? ¿en qué momento se tomaba la decisión de entrar a la prostitución? y entonces si lo que hay son condiciones materiales absolutamente graves de pobreza y demás lo que tenemos que hacer es cambiar de esa situación no a través de la regulación de esa situación como si fuera un trabajo normal no es un trabajo normal eso no significa que las personas que defendemos el abogionismo no queramos mejorar la situación de las prostitutas de hecho no vamos a decir de las prostitutas lo que haces está mal y tienes que dedicarte a otra cosa no creo que pase por ahí creo que pasa por la necesidad de poder sentarse con las prostitutas hablar con ellas preguntarle cómo se encuentran y darte herramientas y vías para que puedan salir de ahí y luego hablar de qué es lo que están haciendo y de qué es lo que han hecho de la prostitución y demás pero no desde una posición moralista de decir lo que está haciendo está mal y tienes que jatacar así nos van a mandar a la mierda vamos a decir bueno encima no me restrigues cosas no me tenga las lecciones no sé si entonces es un problema no tanto de feministas porque también hay hombres que se prostituyen y aquí solo se victimiza la mujer la prostituta pero también hay hombres que se prostituyen entonces estarían también vamos a seguir con el turno de palabra si nos dejamos por tratar de ir turno si por aquí vamos a intentar hacer preguntas concisas y rápidas porque va a haber mucha participación bueno esto es muy breve pero claro dado que hay una reunión sobre Marx en 1844 en el Instituto de Economía y Filosofía habla de que todos los trabajadores absolutamente todos los trabajadores seamos hombres o mujeres nos prostituimos de tal manera que habla de la prostitución general la de todos y la prostitución específica en 1844 la de las mujeres y después ya cuando desarrolla esa idea sería en el capital donde él no solamente plantea el adolicionismo de la prostitución femenina sino que lo que plantea radicalmente es la abolición del trabajo asalariado porque el trabajo asalariado nos convierte absolutamente a todos en prostitutas y en prostitutas de tal manera que esa es la cuestión desde el punto de vista y a mí me parece muy bien que haya un grupo de mujeres que además no lo planteen con la ideología como le decía antes de que todos somos emprendedores o sea todos somos emprendedores o todos somos empresarios sino que todos somos trabajadores y entonces si hay unos sindicatos de clase para alguna a mí me parece que al menos como una cuestión ideológica y como una anomalía en esta sociedad en la que todos queremos ser emprendedores que haya un grupo de personas que se planteen crear un sindicato y que además eso le haga cosquillas al gobierno del post estético como yo le llamo de Sánchez a mí me parece que es crucial me parece que sería muy relevante que lo planteamos a ver si yo quiero insistir un poco más en la idea que no sé si se ha quedado claro no es que cuando dice todos nos prostituimos no es lo mismo fregar el suelo sin ganas que chupar unos genitales sin ganas nos va a situar un poco el debate creo que generó o sea eso que no es un valor porque tenés una percepción moralista no, moraliza moraliza perdón moraliza no es que perdón no me supo perdón moraliza no es que en las relaciones sexuales el deseo es fundamental no es moral es que en las relaciones sexuales el deseo es fundamental y mantener relaciones sexuales que no se desean es traumático y no hablo de relaciones sexuales consentidas o no consentidas porque el consentimiento es otra historia y creo que cuando hablamos de consentimiento de relaciones sexuales estamos hablando de un sujeto deseante y de un sujeto que se somete a esa relación pero si es cierto que hay una diferencia entre trabajar sin ganas cocinando y bueno y ejercer la sustitución precisamente porque el deseo en las relaciones sexuales es fundamental creo que no tiene que ver con la razón varias cosas yo creo que independientemente del debate de si soy abolicionista o no soy abolicionista hay una realidad que es que hay mujeres que trabajan trabajadoras sexuales algunas están obligadas entonces hay que diferenciar entre la trata y la prostitución porque son dos términos muy diferentes ¿vale? y la realidad es que hay porque además que existen porque se están organizando es decir que hay mujeres que ya no hay a entrar en las causas si libremente han decidido ser prostitutas o que les ha llevado y ahora voy a poner dos ejemplos que el caso es que existe y para mi si pasa por la regulación porque ellas se consideran trabajadoras y como personas que defendemos los derechos laborales tenemos que darle porque lo que estamos haciendo es llevar a una situación más de vulnerabilidad porque nada la están protegiendo y la realidad es que van a existir y van a seguir existiendo ¿vale? por ahí una cosa luego yo he tenido el placer de conocer a una mujer de Jerez de barrio que trabajaba limpiando y cuidando a personas explotadas que para mi puede acercarse a lo mejor en otros tiempos a la esclavitud entonces yo como mujer digo vale a mi me violan pero a mis hermanos los esclavizaban los me daban y desaparecían yo por lo menos estoy vivo eso poniéndome en esos tiempos de mucho tiempo atrás ¿no? y luego me estoy quedando un poco nerviosa esta mujer de Jerez por ejemplo ella me contaba ¿vale? y no era no era una universitaria que también me ha contratado caso universitaria esta mujer decidió que ella estaba harta de trabajar por una mierda sin contrato limpiando la mierda de los demás siendo la esclava siendo la chacha y siendo la última mierda de la sociedad y no tenía tiempo para estar con sus hijas entonces el hecho de trabajar de prostituta ella dijo sigo siendo pero a mí me va mejor porque yo tengo tiempo de estar aquí encima de mi cuerpo eso es súper triste que una mujer con una situación absoluta de necesidad tenga que empezar a ejercer la prostitución sí pero a ella le suponía mucho más a ella se sentía más vulnerable y se sentía como menos valía cuando hacía de esclava que cuando hacía de prostituta porque de prostituta se podía pero esa es su realidad aquí yo no sé una situación extrema de necesidad la lleva a ejercer claro pero sí es una situación de extrema necesidad pero las dos lo son y por qué una la juramos y la otra no porque a esta la moralidad pseudo cristiana la sexualidad no es libre y la mujer la ventana nuestra menos nuestro cuerpo no me ha tranquilizado yo no soy prostituta y no puedo hablar en primera persona estoy hablando en nombre de ella pero ella lo decía así yo siendo prostituta gano más dinero me duele menos el cuerpo y que es más digno pero si esto es parte de mi cuerpo y esto también es parte de mi cuerpo entonces esta mujer no lo hablaba así y luego cuando decía lo de las mujeres con carrera también este era no lo anterior el viaje con unas chicas en Blablacar ¿vale? chicas de dinero que eran prostitutas de alto estando y era decidido y ya luego podemos poner un montón de ejemplos más yo lo que tengo clarísimo es que estoy en contra de la trata pero yo no me siento en andar en nombre de esas mujeres lo que estamos hablando es de la moralidad de la sexualidad ¿por qué una mujer decide que prefiere que una parte de su cuerpo esté más devastada que las manos que estamos defendiendo que estamos dejándolas que se reconocen trabajadoras ¿cómo no las vamos a defender laboralmente? ¿cómo no vamos a crear un marco de regulación en torno que las proteja que las estamos dejando más tiras todavía? las limpiadoras están jodidísimas mi madre en relación con la regulación parece que la regulación se tiene que hacer o bien para convertirlo en trabajo sexual o si no lo contrario es abolicionismo he dicho al principio que sobre la situación en la que se encuentran absolutamente dramática las prostitutas sobre eso estamos de acuerdo todas la cuestión es o no todas vale puede ser el 80% te lo digo porque a lo mejor es el 80% o el 85% y parece que empatizamos más con ese 15% de mujeres que supuestamente son felices son putas felices y luego el otro 75% o 80% o 85% esa aplastante mayoría de mujeres que empiezan a ejercer la prostitución porque efectivamente no tienen otra alternativa para poder ganar dinero y para poder pasar más tiempo con su familia y demás con esa situación parece que no empatizamos de la misma manera pero en todo caso en relación con la mi opinión no ha sido por ahí yo empatizo lo que no quiero dejar de ser de invisibilizar no, no pero es que para mí defender la abolición de la prostitución no es la invisibilización la abolición la abolición se puede o sea la regulación puede ser también una regulación hacia la abolición o sea la regulación de la prostitución no tiene que ser necesariamente para convertir la prostitución en un trabajo asalariado puede ser la regulación de la prostitución para conseguir que las personas que están ejerciendo la prostitución no libremente no porque tuvieran unas condiciones laborales estupendas no, porque el propio ejemplo que has puesto tú de la chica en Blablacar no te puedo decir nada porque a veces también parece que decimos las prostitutas de lujo son felices habría que ver a qué se enfrentan las mujeres que tienen que mantener relaciones sexuales con hombres que son capaces de pagar 3.000 euros para gastárselos simplemente en un fin de semana por tener una esclava sexual en su casa en su habitación parece que a veces tenemos un cliché la prostitución de los hijos son putas felices y luego aquí están en los barrios de carretera pobrecitas pero en todo caso ahí pasa también el acoso sexual no te quito la razón en eso pero que la regulación de la prostitución no tiene por qué ser necesariamente tendente a convertir la prostitución en un trabajo asalero en un trabajo como otro cualquiera puede ser la regulación de la prostitución para los servicios sexuales hay gente que necesita los servicios sexuales por supuesto personas con dificultades que necesitarían que esto estuviera regulado pues si estuviera regulado probablemente se podría dar un servicio perdonad pero hay palabras que ya desde hace mucho rato que no lo entiendo es normal ¿me toca? bien, gracias varias cosas a ver la prostitución de clase de la que hablaba Marx Miguel Ángel se me ha ido muy distinta de la prostitución personal tanto de mujeres como de hombres entonces no podemos no podemos mezclar nosotros que realmente además defendemos desde una perspectiva marxista nuestra posición en todos los temas de una sociedad en la que está todo mezclado no podemos llevarnos a confusiones que sí claro que nos prostituimos cuando cogemos un trabajo remunerado y no estamos de acuerdo con el salario y además nos putean y además no sé qué todo el mundo se prostituye así sí una cosa es la prostitución de clase vale otra cosa es la la prostitución personal personal o la explotación sexual tanto de mujeres como de hombres desafortunadamente del 95% son mujeres y el 5% son hombres por eso hablar en femenino del tema de la explotación sexual o la prostitución no es que nos estemos olvidando de que también hay algunos hombres sino que estamos hablando de la manera en la que la mayoría de las personas que tienen esa situación tienen el género femenino y claro que evidentemente a lo mejor a esta mujer le venía mejor y le parece mucho mejor meterse a prostituta que estar lavando lavando la mierda de otra gente pero eso no nos quita la situación de la que realmente estamos hablando ella misma te lo está diciendo yo prefiero esto porque prefiero esto porque estoy putea y porque además no puedo atender a mi hijo entonces ¿qué es lo que tenemos que plantearnos? tenemos que plantearnos cómo somos capaces de llegar a una situación en la que si alguien quiere que ya lo veríamos tanto hombre como mujer pues se dedique a prostituirse y a vender su cuerpo y a cobrar por tener relaciones sexuales pero el si alguien quiere a mí me vaya a perdonar me parece que está tan lejos tan lejos tan lejos que no tiene ningún sentido planteárnoslo el tema del sindicato de las trabajadoras del sexo no es otra cosa que avalar de alguna manera el hecho de que la trata la explotación sexual y ese supuesto trabajo tenga unos tintes además de legalización de lo que es un delito y lo que hay que hacer a mí me parece que en esta situación es perseguir ese delito y buscar mejorar las condiciones en las que desafortunadamente se están dando el entre comillas trabajo sexual de muchas mujeres y para eso hay otro tipo de asociaciones que no se plantean un sindicato que es una relación laboral donde hay un patrón que me explota y al que yo estoy sometida sino que se plantean una relación laboral digamos autónoma en ese sentido o un control de todo ese tipo de situaciones estamos en un debate que es tan extremadamente grave y sangrante en lo que es la llevar al límite me parece a mí la explotación de clase sobre todo con las mujeres y no solo la explotación de clase sino incluso la esclavitud que se suponía que ya estaba era un tema superado en nuestra sociedad que da para mucho pero no podemos no podemos confundirnos no podemos irnos de un extremo a otro no podemos por mejorar la situación de las prostitutas justificar la existencia de la extravitud o de la explotación sexual me parece a mí si yo solamente quería añadir algo que es en relación con la prostitución o que se trata porque es verdad como que tenemos muy claro no la trata está mal la prostitución ya bueno claro entonces si hay un hay normativa de derecho internacional que define lo que se entiende por trata y en concreto hay un protocolo que regula la trata de las mujeres y que entiende que la trata es la captación para los fines sexuales de mujeres en situación dada de la intimidación pero dice también aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad entonces en eso en ese aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad y de que las mujeres en esa situación terminen ejerciendo la prostitución no hay tanta diferencia o no debería haber tanta diferencia entre lo que se entiende por trata y lo que se entiende por prostitución con independencia insisto de que pueda haber mujeres que efectivamente en una situación de vida absolutamente normal decidan ejercer la prostitución pero eso no es la mayoría o sea las personas que entran las mujeres que entran a ejercer la prostitución no lo hacen porque estén en condiciones diversas como dejamos fuera de tiempo tengo unos turnos cogidos pero vamos a sintetizarlo todo lo posible realmente esto daría para mucho pero vamos a ir haciendo voy poniendo un límite de dos minutos y puede ser menos mejor yo 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 quiero hacer notar una similitud entre los trabajos reproductivos los trabajos de local etcétera etcétera trabajos de cuidado y una diferencia con la prostitución y los bienes de alquiler y es que los tres parecen trabajos reproductivos trabajos que no parecen que serían improductivos a pesar del debate por cierto el argumento del francés ese menú más mierda si los solteros deberían cobrar más no el salario como la mercancía ese por el valor medio social igual que si a ti te cuesta más la producción de tal cosa se vendrá al mismo salario un argumento absolutamente espirista pero absolutamente falso igual que cuando se dice hay mujeres que lo realizan la prostitución porque lo desean bueno esos son argumentos activistas subjetivos que no tienen nada que ver con la violencia objetiva de la prostitución y eso no tiene que ver nada con el cristianismo desde luego o que no bueno la diferencia que parece vale la perdón la semilitud que parece la diferencia que es fundamental es que una serie de trabajos comer mantener la casa en una situación digna de limpieza cuidar a nuestros mayores y a nuestros menores que debería ser un trabajo social de todos si tuviéramos más tiempo libre y tal es un trabajo necesario socialmente necesario la los bienes de alquiler y la prostitución lo que hacen es satisfacer deseos que mira que si puedes satisfacerlo pues bien y si no pues joder perdonad por la expresión si yo soy una pareja homosexual y quiero tener un hijo y somos los dos hombres pues no vamos a poder tener un hijo biológico si soy una mujer infertil pues tampoco voy a poder tener los padres joder si soy un tío que desgraciadamente no ligo pues mira perdonad voy a ser muy bruto como aquí se está hablando pues me tajeo y se acabó es decir no es socialmente necesario que nadie me satisfaga sexualmente ni que nadie me dé un hijo biológico no es socialmente necesario esa es la radical diferencia entre la prostitución los bienes de alquiler y los trabajos reproductivos y ahora solo un segundito nada los trabajos reproductivos salario o no salario cuidado porque hay veces que dicen aquí mercantilizamos los trabajos reproductivos de cuidado bueno y si eso es un avance frente a los trabajos frente a una feudalización igual que el capitalismo supuso un avance frente al feudalismo en el reconocimiento por lo menos somos libres como obreros aunque sea de manera formal vale eso lo ya está perdón si me yo quería comentar también comentaba la compañera que se ha visto claramente como en esa situación en la que se ve una mujer en la que la explotan en el trabajo y tal ve como una mejor alternativa a la prostitución lo que tendremos que hacer bajo mi punto de vista es mejoremos las condiciones de los trabajos para que no se ve para que nadie se vea en esa situación y no y no optemos pues pues como se da esta situación pues regularicemos esto ¿no? mejoremos las condiciones de trabajo y entonces no se vea no habrá estas situaciones luego ya como se ha comentado el tema de otros casos más libres en las que eso ya es otra historia pero en estos casos creo que creo que eso es lo importante gracias no, no, nada mira yo estoy totalmente de acuerdo lo ha explicado que hace esta línea y sobre todo que la ya lo ha conmemorado hace poco como Lidia Falcoño lo que se ha de llenar y voy a decir muy impuetamente estoy totalmente de acuerdo con vamos vamos a ver lo que se ha de llenar lo que se ha de decir esta mesa dice efectivamente porque en la cuestión de sexo yo creo vamos a ver ninguna mujer o compañera en el caso de hombres nace para ser prostituta eso hay que tenerlo muy claro cuando se ha de lo sistemático del mundo pero en el tema de explotación todo el mundo lo hace dinero vamos lo entiendo yo y de ahí me voy a la película de la poguerra que era de extrema necesidad cuando Ana GD en la película que interviene se prostituye para lo más básico es decir la cantidad de mujeres en la poguerra víctimas de la dictadura y sobre todo en un sistema capitalista donde la prostitución es una salida por eso yo defiendo esa frase de que ninguna mujer nace prostituta que parece que es como un oficio ahí que tú has elegido y mucho menos es lo más bajo a lo que tú por decirlo así vamos lo que yo creo por tu dignidad verse en esa situación la fecha que tú lo hagas hecho sin cobrar pero eso creo que por encima bueno pero a partir de nuevo la primera que me ha hecho la primera que me ha hecho hoy un poco más perdón no es curioso que te interrumpa como veo que hay gente que se tiene que ir la cuestión por si alguien tenía interés en venir a las 5 el compañero Javier Pulido no va a poder hacer cuestiones de salud entonces vamos después completaremos pero si alguien se tiene que ir y tiene que saber ir a las 5 por lo menos que sea consciente la mía la podemos adelantar a las 5 ya ha sido yo voy a la 7 y el último bueno vamos a tener los puntos de palabras bueno yo decía que ha sido muy interesante la disposición y para la gente que nos sustentamos en el masismo pues yo creo que se ha escrito lo que nos dice que tenemos que aprender y aprender de determinadas situaciones sociales y quería incidir un poco en lo que ha dicho el compañero de ahí delante en el sentido de cómo podemos enfocar también la cuestión de la reproducción del dibujo la reproducción social desde un punto de vista marxista más plantea que lo que realmente ocurre en esta sociedad es que hay es una reflexión solo yo no sé si eso sirve o no sirve para lo que estamos viendo lo que plantea es que las mercancías se intercambian por su valor y que las mercancías además se intercambian por su labor valor perdón en las mejores condiciones de calidad y los crecimientos que en un momento histórico y social productivo hay en ese sentido no señala específicamente a la mujer pero sí señala que las condiciones de reproducción de esa mercancía que nosotras que la fuerza de trabajo vayan al mercado en las mejores condiciones en las mejores condiciones posibles es decir en ese sentido en mi opinión no es que el trabajo reproductivo social en el hogar aporte más más plusvalía sino lo que aporta es una mercancía en unas condiciones determinadas por eso la cuestión de si el soltero o la soltera efectivamente tendría que tener otra cualificación no entra dentro del esquema digamos de más en el sentido en el sentido de que eso era un problema del propio trabajador y del ofrecimiento de su mercancía que no es otra que la fuerza de trabajo y eso es lo que yo creo que hace es la reproducción social en el hogar digamos o en la reproducción social doméstica a la hora de presentar una mercancía en las mejores condiciones posibles y no era solo un invento de más tanto tanto Adam Smith como Ricardo ya hablaban que las mercancías se intercambiaban por su valor y por consiguiente el mejor valor que le interesa al capitalista no era tanto al trabajador que la mercancía esa que se pone en el mercado realmente sea una mercancía de alto contenido para hacer su tarea ¿cuál es? su tarea es ser explotada perdón yo no sé si pero si yo planteé el debate como las dos posiciones que había una crítica que se hizo a Silvia Federici diciéndole que el trabajo reproductivo no genera plusvalía y si creo que se puede conciliar con posturas diciendo que efectivamente a lo mejor no genera plusvalía pero que si no genera que la plusvalía a su reproducción en el sentido de que efectivamente coloca a la fuerza de trabajo al día siguiente allí en su puerto en su puerto en su puerto aquí usted tiene a ver pedido a ver primero ninguna mujer se levanta por la mañana se pinta los barros se juega el bolso y dice me voy a dedicar a la postura detrás de todo eso hay un nuevo de cosas y muchas circunstancias ¿vale? y una explotación que ya viene dada por muchas cosas bien sea trabajo bien sea circunstancial bien sea familiar o como sea y existe la prostitución porque hay mucho dinero que anda por ahí dinero negro porque las personas pagamos por la prostitución si no se pagase y se invirtiese ese dinero en prostitución no habría tanta prostitución esa es mi punto de vista parte de otras muchas cosas y estoy muy de acuerdo con este compañero en lo que ha dicho no es cuestión tampoco de de creencia religiosa ni muchísimo menos una persona que entrega su cuerpo libremente porque quiere a cambio de nada pueda hacer lo que le dé la mano pero están pagando por ese sexo y esa persona se ha agarrado a eso para pagar dinero esté mejor esté peor sea como sea esa es mi pequeña aportación un comentario bueno quería pedir disculpas también por la limitación de torno de pagada de los tres es algo muy interesante que todos queremos participar y el formato que tenemos es el que tenemos tenemos una limitación de tiempo bueno todo esto también sirve para aprender y buscar otra serie de formas o si acaso alguien quiere continuar pero desde luego en principio lo que sí vamos a destacar es que vamos a mantener las horas de las otras conferencias de la tarde e intentaremos hacer algo un debate más horizontal a las 5 bueno la que manda ahora es tú si quieres contestar algo de amor algo de amor una palabra una palabra una palabra una palabra Gracias.